En cuanto a nuestra economía, hay información alentadora, pues los intereses para hipotecas han caído a su nivel más bajo desde junio. La tendencia a la baja llega a su octava semana consecutiva, lo que constituye una excelente noticia para quienes buscan adquirir una vivienda. El tipo hipotecario fijo a 30 años cayó a una media de 6.67% frente al 6.95% de la semana pasada. La confianza de las compañías constructoras también refuerza el aumento de la demanda de vivienda. Gracias.